Hola Mario, mira, mi nombre es Gustavo, este es el video que te dije, que te prometí en el 2014 BMW 5 Series Estaba checando el vehículo y está en excelentes condiciones Mira, le voy a dar una vueltecita aquí, para que lo veas Y lo cheques Tiene buenas llantas Ah, le chequeé las llantas, mira, tiene muy buen trim en las llantas Vamos a verlo por acá Mira Asientos de piel Bueno, como es común en los BMW, que tienen todo lo que viene siendo la elegancia Y asientos de, como se dice, power doors, power windows, power seats Mira, tiene la detención de líneas en el highway 127 mil millas Tienes Aquí lo que viene siendo Cámara de reversa Asientos de memoria Tiene su bluetooth Tiene también lo que viene siendo El cruise control Tiene sus asientos que se calientan Y tiene también lo que viene siendo su sunroom Aquí, mira, para que lo veas Aquí está el sunroom Bueno, mira, espero que hayas disfrutado este video Yo lo corría el carro El carro corrió muy bien No tiene ninguna cuestión Se manejó muy bien En lo que viene siendo Ahorita Bueno, sí que aquí ahorita que le di la vuelta Espero que te haya gustado el video Y si tienes alguna otra pregunta Avísame, Mario Y estamos en contacto, ¿ok? Listo Que tengas buen día Gracias, bye